Música Hola amigos, mi nombre es Merdíez El día de hoy vamos a ver un mod bastante genial Este mod es un mod muy pequeñito Hay que decirlo, pero es muy bueno y muy importante Porque nos va a dar alimentación de por vida Pero no es alimento infinito, vaya Es que tengas alimento en tu inventario Y no tienes que darle derecho para comer los alimentos Simplemente con un dispositivo implantado a cualquier casco Según el creador puede ser con mods En este caso vamos a probar solamente con los cascos vanilla O sea con los cascos del Minecraft base O Minecraft base, madre mía por favor Probemos si había en el gameplay de hoy O la review como quieran decirlo Y en este caso vamos a ver este dispositivo Como se coloca y que es lo que tenemos que tener en el inventario Para poder tener el autofeeding mode Porque este mod se llama autofeed your helmet O feeder, como quieran decirlo En este caso el creador, bueno tenemos dos miembros Uno que es el propietario que se llama Canitzp Ok, cani tzp Y tenemos luego a gamer-025 En este caso le voy a dejar Obviamente y como siempre El link del mod En la descripción del video Y el link es delcurseforge.com Ok, así que está bastante genial Vamos a ver entonces que dispositivo es Pero antes me gustaría enseñarles este poblado Que bueno, aparecí super cerca Estaba atrás mío, a mis espaldas Vaya, por ese árbol que está ahí al costado mío Y pues le voy a dejar la semilla ya que estamos Ok, ya que estamos acá de buena gente A ver si escribo bien, ahí está Vamos a poner F1 Y como están viendo ahí está la semilla Si es que quieren aparecer exactamente Ahí están las coordenadas Y pues dicho esto vamos a empezar En primer lugar tenemos que tener un dispositivo En este caso es el feeder helmet module Dice Craft this together with any helmet And you never have to eat manually yourself O sea, dice que craftea esto junto con tu O bueno, ponlo esto Crafteado junto a tu casco de Bueno, tu casco, no más dice Y tú nunca tendrás que comer manualmente Por ti mismo O algo por así Algo sí dice, ¿no? Ya saben que yo no soy muy bueno en inglés Y dicho esto entonces Vamos a ver cómo se craftea esto Esto se craftea de la siguiente manera Se hace súper fácil con tres de estos palos Un cuenco Y tres lingotes de hierro Vamos a ver su durabilidad Pero antes necesitamos Craftearnos obviamente cualquier casco Y creo que nos sirve Cascos sin utilizarse O sea, si es que hacemos un casco Y lo queremos tener para un casco de diamante Tenemos que hacernos el casco de diamante Y tenerlo bien O sea, no tienes que tener pues con durabilidad Uno de... El total de durabilidad que dura el casco de diamante Vaya Pero lo tenemos que... Bueno, lo tenemos que tener Recién crafteado Para que ustedes lo entiendan ¿Ok? En este caso Con esto Y el Feater Helmet Module Puede ser obviamente con casco de hierro Cota de mallas Y también sombrero de cuenco Sombrero de cuero Perdón Cuenco Buah, madre mía En este caso Con estos tres Cuatro o cinco objetos O también puede ser cualquier casco De cualquier mod Que añada obviamente cascos O armadura en general Pues podemos ponerlo Y la única diferencia Como están viendo Tenemos acá casco de cuero Casco de cuero Sombrero de cuero Acá el de cota de mallas Etcétera Pero como están viendo Acá no dice nada Solamente dice armadura más dos Y acá tenemos un extra Dice auto feeding mode Así que vamos a hacer este crafteo súper rápido Vamos a sacar una mesa de crafteo Vamos a ponerlo por aquí Ok, ahí está Vamos a poner nosotros un casco por ejemplo de hierro Ok, por... Bueno, por probar algo Y vamos entonces a poner esto aquí Y esto aquí Y vamos a poner esto de acá Genial Ya tenemos el casco de hierro Vamos a poner esto en supervivencia Ahí está Y nos lo vamos a poner ¿Esto cómo funciona? Simplemente tenemos que tener Al momento de tener hambre Nosotros tenemos que tener algún objeto comestible En la mano Puede ser Cuidado que tengas una manzana de noche Y pues no lo quieras comer Y es el único objeto que tengas en el inventario Te lo vas a comer Así que hay que tener mucho cuidado con eso Listo Dicho esto pues es súper simple Nosotros tenemos que solamente tener cualquier tipo de comida Ya sea zanahoria Vamos a sacar por ejemplo acá Zanahoria Ok, ahí está Y obviamente como tenemos 64 de zanahoria Vamos a comer según lo que tengamos Si la zanahoria cura Uno y medio O dos y medio Creo que curaba No Uno y medio, ¿verdad? Bueno Eso solamente va a añadirse En la barra de muslitos Vamos a ver si es que tenemos El comando este De Efec Creo que era Smather 10 Ya que así nos llamamos Creo que era 17 Vamos a poner acá Eeeh 201 Ahí está Bueno, me puse durante 200 segundos Madre mía Vamos a Que se yo A quitarnos esto Un segundito Ok, ahora sí Tengo acá el comando Lo que vendría siendo el efecto De smather 10 El 17 Es el efecto del Eeeh Del hambre, ok 17 es el efecto del hambre Y el 1 Es durante un segundo Pero tenemos hambre 200 Lo que va a hacer esto es Ponernos Nos va a bajar 1 Pero como están viendo Tenemos 62 de zanahoria Vamos a ponernos más efectos Así, súper rápido Y como están viendo Tenemos acá Eeeh Hambre Pero se nos va a curar En una No sé si están viendo La barrita de muslitos Es que es un poco complicado De ver, ok A ver Ahí está Se nos cura súper alto Ok, y como están viendo Se, eeeh Pues va bajando El, eeeh Las zanahorias En este caso Tenemos 64 Eeeh Cuando he pausado Hacer pruebas Eeeh Tenía 63 Ahora tenemos 56 De zanahoria Por el hecho de que Al momento de tener hambre Automáticamente nos vamos A alimentar Obviamente Cada vez que esto pasa O esto ocurre Va a bajar la durabilidad De el, eeeh El casco En este caso Yo no me he chocado Con nada No me he caído de aquí He estado acá siempre Y de 165 Que tiene el casco común Del, eeeh Del casco Valle de hierro Tenemos una durabilidad De 157 O sea Hemos pasado de tener De 165 A 157 Un aproximado De 8 Eeeh 8 de puntos Por así decirlo Por así decirlo De durabilidad Nos han quitado Así que hay que tener Muchísimo cuidado Si es que tienes un casco Que es súper chetado Pero que dure Muy, muy poco Pues esto no es para ustedes A menos De que tengan Que creo que sí se puede ¿Ok? Lo que vendría siendo Pues acá Tanto recuperar El casco de hierro Cositas por el estilo Por ejemplo Que tenemos Para encantarlo Y tal Así que dicho esto Entonces Eeeh Pues nada más O sea Esto es Súper simple ¿Ok? El Minecraft Es más Al momento de ponerlo En el yunque Lo podemos Con uno de hierro Vaya O un lingote de hierro Podemos recuperarlo Porque No es que Sirva como O sea No cambia nada ¿No? Solamente le da Ese encantamiento Ese plus Del autofitting mode Pero dicho esto Entonces Vamos a dejarlo Hasta acá Es un mod Súper corto Yo lo sé Para las personas Que recién Vean mis videos Pues te recomiendo De que Te suscribas al canal Obviamente primero Antes que nada No deseas suscribirte Pues a cualquier página O cualquier canal Anda Pásate por mi canal Si te gustan mucho Las reviews De mods en general Pues te recomiendo Que pases por mi canal Veas pues todas las reviews Que tengo De armas Armaduras Voces Dimensiones Eeeh Biomas Estas cosas Eeeh Como por ejemplo Estas cosas extras Por ejemplo Este de acá Este mod Y muchísimas cosas más De enemigos Etcétera De ores Etcétera Etcétera Pero bueno Te recomiendo Que pases por mi canal Si te gusta Pues te quedas Con un simple Suscripción Y si es que Le puedes dar like A ese video Pues nos ayudarías Muchísimo Ya que El like No No da dinero El like Es para apoyar Al video Para ver que Les gustó Vaya En este caso Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Un montón Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye